Con presentaciones artísticas, actividades deportivas, concursos y mucha entretención más, las familias sanbernardinas pudieron disfrutar de las seis fiestas territoriales del mes de la niñez, una aventura en tu barrio. Estas celebraciones se llevaron a cabo en los sectores Portales Oriente, Los Pinos, Población San Bernardo, Villa Roberto Lorca, Villa Anguita y Plaza Mateo de Toro y San Brano. Estas iniciativas siguen con la misión de descentralizar la gestión municipal y acercarse a diversos barrios de nuestra comuna. Esta fue una invitación de la ilustre Municipalidad de San Bernardo, el alcalde Christopher White y el honorable Consejo Municipal. Estamos contentos porque estamos cerrando un ciclo que propusimos en nuestro plan de trabajo que era hacer actividades en los barrios, en los territorios con la gente. Así que estamos contentos, felices y nuevamente agradecer a todos los que trabajaron para llevar las distintas ferias a los distintos barrios de la comuna. Es una buena actividad, una manera en que el municipio se acerca a la comunidad como tal y obviamente acerca algo divertido para los chicos, para que también los papás podamos tener algo con que entretenerlos después de todos estos tiempos tan difíciles que han sido para todos. Me pareció muy bacán y mi juego favorito del ping-pong. Vine con mi mamá y con mi amigo. Yo estoy viviendo hace poquito aquí y me parece algo entretenido para los niños porque lo disfrutan y hacen algo distinto el fin de semana. Entérate de estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!